Cienfuegos es la tercera provincia más envejecida del país. En cinco hogares de ancianos y 31 casas de abuelos, convive un alto porcentaje de quienes superan los 60 años de edad. Ya a todas estas personas se les aplicó el Prevengobir en todas las dosis, es decir, en sus cuatro dosis. Hace ya más de 15 días se les realizó la prueba rápida a todos los ancianos, todas estas fueron negativas, y se mantiene un grupo de pruebas rápidas en cada institución por si aparece algún caso, algún paciente que nos preocupe con alguna infección respiratoria, se les realiza una vez la prueba ahí para, bueno, seguir manteniendo estos cuidados. A este grupo vulnerable se le aplicará la biomodulina T, un regulador natural que estimula el sistema inmune y retarda numerosos procesos de la vejez. Se estará aplicando por seis semanas, son dos dosis semanales, lo que le corresponde, y bueno, ya se pretende empezar entre hoy y mañana ya con el hogar de Ansela Hermana Giral, que es el más grande de la provincia y el que más riesgo pueda tener, por el dado de la cantidad de pacientes que hay en el mismo. Las autoridades sanitarias erradican las debilidades que puedan existir en estas instituciones. Se chequea a quienes les atienden para evitar el contagio inducido por prestadores de salud, e insisten en la atención a los ancianos que viven en las comunidades, quienes deben permanecer en casa. La biomodulina T no cura la COVID-19. Su acción inmunomoduladora beneficiará a un grupo de alto riesgo y lo pondrá en mejores condiciones ante la probabilidad de infectarse. Boris García Cuartero, Noticias Unidas.